Hola, ¿qué tal? Quería hacer una aclaración con respecto al libro de Gustavo Cerati, más precisamente con respecto a un titular que salió en un medio chileno, que yo dije, es un textual, pero fuera de contexto queda un poco raro, y dentro del contexto tampoco queda muy claro, se extractó de una nota del diario Perfil, y el textual dice, Zeta y Charlie no fueron decisivos. Yo no estoy de acuerdo con eso, a pesar de que lo dije, entonces lo quiero aclarar. Zeta y Charlie no fueron decisivos en la composición de los temas, pero sí fueron decisivos en la configuración de la banda, y en el sonido de la banda, y en lo que representaba a su estéreo. No quiero minimizar para nada el papel de ellos, por más que hayan decidido no hablar conmigo para el libro, eso es prerrogativa de cada uno de ellos, y todo el mundo tiene el derecho a hablar o no hablar. Pero ese, cuando vi el recorte que salía de mi boca, eso de que Zeta y Charlie no fueron decisivos, me hizo ruido y quería dejarlo en claro. En una banda siempre hay una tensión de fuerzas, hay una combinación de talentos, y en el caso de esos estéreo, que eran esos tres componentes, eran un 33% del sonido de la banda. Lo que no quiere decir es que ellos hayan compuesto todas las canciones en conjunto, las compuso la mayoría de Gustavo Cerati, y después, bueno, ninguno de ellos se dedicó a componer canciones, o hacer una carrera discográfica, hicieron otras cosas, Gustavo sí siguió componiendo, tocando y haciendo una carrera como solista, pero cuando se arma una banda, cuando toca la banda, cuando tocan los temas para el estudio, para el vivo, ahí entra la mezcla, el componente mágico que hace que Zeta y Stereo, o los Beatles, o Seru Giran, sean lo que fueron, porque si vos sacás a un componente y pones otro, no va a sonar igual y probablemente no se dé la misma magia. Puede darse otra, pero la misma difícil. Entonces quería aclarar que no le quiero quitar ningún mérito, ni a Zeta, a Bossio, ni a Charlie Alberti, que fueron importantísimos en su estéreo. Pero, más que nada, por ese titular que vi, que fuera de contexto me quedaba descolgado, y no corresponde a mi verdadero pensamiento. Pienso crear nuevo contenido para YouTube, pero tengo que aprender un poquito a manejar las herramientas, así que tengan paciencia, y pronto haremos una especie de miniserie. Si es que sale lo que tengo ganas de hacer, si no, haremos alguna otra cosa. Muchas gracias, y gracias a todos por los comentarios, por el libro, por lo que se ha vendido, por cómo ha sido recibido, por el calor, lo cálido de la recepción. Yo, la verdad, no tengo palabras para tanto agradecimiento, y sí, va a haber otro libro este año.